En medio de un proceso de vacunación contra COVID-19, las autoridades de salud en Osa recuerdan a los vecinos de ese cantón que también sigue vigente la campaña contra la influenza estacional. Esta vacuna en Osa se está colocando en el hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés. Ambos virus son peligrosos, ambos virus pueden generar serios problemas de salud, por lo cual en este momento hacemos el llamado a los niños de seis meses a siete años para que sus padres los traigan a vacunar. Las mujeres embarazadas no importa la edad de gestación, el tiempo de embarazo y toda la población mayor de 58 años. Influenza estamos vacunando en el hospital Tomás Casas únicamente. Desde ese centro médico hicieron el llamado a las personas para que acudan a colocarse la vacuna contra la influenza. Para que se presenten en el hospital de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Son oportunidades de vida que estamos desperdiciando. Por favor, preséntese a recibir su vacuna contra la influenza La campaña contra la influenza está establecida para extenderse por unas seis semanas.